bueno mi gente estamos recorriendo puerto plata y hemos llegado a un lugar magnífico estamos aquí en café y aroa rumbo a santiago o rumbo a tamboril que es lo que más cercano queda un lugar donde ven a tomar un cafecito una vista panorámica 360 inigualable no hay que ir tan lejos para disfrutar de puerto plata visita café y aroa disfruta de ese rico cafecito por cada cafecito una galleta de jonjolí también tenemos pan de maíz y concorrentes disfruta de esto mira qué imagen miren que hermosa allá está el super john dándole maniguetas y ahí está clave colando café bueno mi gente pues nada aquí aquí quedamos vengan a visitar café y aroa aquí en yásica arriba tiene que ser porque estamos los más actos de jazz nos vemos y turisteando con lizandro también de la empaca ¡Ah! ¡Suscríbete!